Porque hemos logrado generar esa conciencia colectiva en el ciudadano de que el censo es una necesidad regional y nacional. Porque un censo bien hecho y de manera oportuna se va a traducir en más hospitales, en más escuelas, y va a permitir que esta universidad mantenga sus puertas abiertas para atender a los nuevos bachilleros que vienen a profesionalizarse en nuestras aulas. Ahora, lamentamos la posición del gobierno porque hasta el momento demuestra que no tiene la voluntad política para solucionar y para adelantar el censo hasta el 2023, tal como nosotros hemos propuesto como comisión impulsora del censo. Este paro es única y exclusiva responsabilidad del gobierno, porque desde el mes de febrero nosotros venimos permanentemente pasándoles nota, pidiendo reunión, pidiendo sentarnos en una mesa para poder dialogar y buscar puntos de encuentro para que el censo se realice de manera oportuna y de forma transparente. Nuevamente, agradecemos a la ciudadanía este paro ha sido contundente. Y les pedimos que sigamos en emergencia porque el comité interinstitucional impulsor del censo de población y vivienda se va a reunir el día jueves para tomar otras medidas siempre y cuando el gobierno no bajen, no bajen parte del ejecutivo para de una vez por todas fijar una fecha para el 2023 y realizar este censo de población y vivienda. Rector, estamos en vivo para todo el país. Por favor, ¿cómo calificar ya las jornadas y si es que se levanta la medida de este paro? En realidad el paro ha sido un éxito. Realmente ponderamos la disciplina de la población. Se han quedado en casa. Yo decía hace un momento, no descartamos otras medidas. Sin embargo, el día jueves el comité interinstitucional se va a reunir nuevamente y ahí analizaremos las próximas medidas si es que no tenemos una respuesta positiva del gobierno. Quien debe solucionar este tema es el gobierno. Solamente necesitamos que tenga la voluntad política, que deje la arrogancia, baje y converse con nosotros. Rector, ¿por qué no está el alcalde en esta reunión, en este comité? ¿Por qué no nos acompañó? ¿Y qué le van a proponer ustedes a la reunión que va a sostener el día mientras el presidente de esta planta? En realidad la cumbre ha determinado ocho puntos. Dentro de esos puntos estaba obviamente que nosotros teníamos la responsabilidad de presentar un cronorama al gobierno para que el censo se realice el 28 de junio del año 2023. Esperamos que todas las instituciones que forman parte de esta comisión hablemos el mismo lenguaje, representemos de la misma manera y defendamos una posición que ha sido consensuada con todas las instituciones. Bueno, sin duda que el día de hoy hemos tenido la oportunidad una vez más de ver a nuestro departamento con esa convicción cívica, con esa convicción de confiar en sus instituciones y de respaldar la frente a la medida del paro cívico que tuvimos. Ha sido un éxito total, ha sido una ciudadanía totalmente clara, contundente. Si ustedes se fijan no hemos tenido puntos de bloqueo masivos ni nada, la gente ha parado a conciencia, el transporte no ha salido a conciencia, los gremiales no han salido a conciencia y eso es lo que queremos demostrar, que en unidad este departamento es y seguirá siendo siempre esa llama de esperanza para toda Bolivia. En todas las luchas que hemos tenido, Santa Cruz ha estado firme y esta vez no es la excepción. Bajo la misma unidad con las instituciones en este comité interinstitucional y bajo el mandato de la cumbre que tuvimos por el censo, se han acatado las medidas. Sin esta, en este tiempo, hasta el día jueves que nos volvamos a reunir la comisión institucional, el gobierno no ha dado respuesta para poder llevar el censo de acuerdo al mandato de la cumbre, estaríamos hablando del primer semestre del 2023, las medidas van a irse endureciendo en función de esa indiferencia de parte del gobierno de querer solucionar. Y de esas medidas también decirle que van a ir profundizándose en función de la audiencia. Hay una desinformación y es triste escuchar al primer mandatario de este país de decir que el censo no es recurso. La verdad es que creo que ha tenido un pequeño lapsus, porque realmente el fin del censo es poder saber cómo están las familias bolivianas, cuánto tienen posibilidad de acceso al estudio, a la salud, cuánto tienen posibilidad de ingresar a la universidad, cuánta gente tiene casos. O sea, se sabe cómo está el boliviano y en función de eso es que se reparten nuevamente esos recursos de la mejor manera, equitativamente, al crecimiento vegetativo que ha tenido cada uno de los departamentos. En ese sentido, sí, después de esto, inmediatamente tiene que venir una resignación, tiene que haber un pacto fiscal, no se lo decimos nosotros, lo dice la constitución política del Estado. Doctor, ¿es posible una convocatoria a nivel nacional para que este tipo de medidas, como un paro cívico, no solo sea en el departamento de Santa Cruz, el día jueves? Sin duda, nosotros como autoridades cruceñas, obviamente respondemos a ese mandato. El rector como principal líder de la universidad, Gabriel René Moreno, nuestro presidente cívico, mi persona como gobernación, nos debemos un mandato del pueblo cruceño. Hemos recibido muchas llamadas para que podamos coordinar nuevamente las próximas medidas con otros departamentos. Por decirlo hoy día, ha sido impresionante la protesta que ha habido en la ciudad del Alto por un censo oportuno y transparente. Y eso a nosotros nos alienta muchísimo para poder continuar y que el movimiento sea aún más grande, pero la medida que la hemos tomado, la hemos tomado como región, principal región, que pierde demasiados recursos en función de la migración que existe. Presidente, por favor, si usted puede dar también su evaluación de esta jornada. Y más que todo, hay una reunión de cívico a nivel nacional para esta semana. ¿Se lo pueden confirmar? ¿Está polivio, doctor? Ya. Primero decirle a todo Bolivia que ha sido un éxito total esta jornada de paro. Agradecer a la población cruceña por haber llevado a cabo esta demanda tan importante donde se ha podido dar a conocer a Bolivia que todos hemos entendido la necesidad de un censo. Que hemos entendido que el censo son recursos para nuestro municipio, para que se tiene que convertir en obra. Que son, que es estudio, que es educación, que es salud, que es carreras universitarias. Entonces, así como hemos demostrado al país este espejo que hemos reflejado a Bolivia, tenemos otros departamentos que están, de alguna forma, también reuniéndose para tomar medidas igual que las nuestras. El día miércoles en la ciudad de Cochabamba se reúnen los cívicos a nivel nacional para tomar acciones en coordinación con sus autoridades departamentales donde también van a tomar medidas y en algún momento tomaremos medidas a nivel nacional. Presidente, hoy va a dar su evaluación el alcalde Tony Fernández a las 7.30 cuando él también es parte del Comité Interinstitucional. ¿Él no debería dar la elaboración junto con ustedes como autoridades? Yo creo que no estamos haciendo lo correcto en este momento, que es la comisión, la cabeza de la comisión está dando la evaluación que todos hemos podido, de alguna forma, captar y palpar en compañía de los medios de comunicación. Y esta reunión ahorita, esta convocatoria, es justamente para cerrar la jornada de paro a las 6 de la tarde como hayamos quedado, como hayamos comprometido a la población. ¿Por qué la inasistencia del alcalde? Esa pregunta tiene que preguntársela al alcalde. ¿Cuándo es el cierre de paro? El cierre de paro. Muchísimas gracias. Se ve conocido. Amigos, de esta manera se...